Ahora sí, Víctor Barzola y José Acosta, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bien, ¿cómo está usted? ¿Aumentó el pan, no aumentó el pan? ¿Qué pasa? A partir de hoy, el pan tiene un pequeño aumento de 80 pesos, hoy se va a estar vendiendo ya a 100 pesos. ¿Qué tiene que ver, la pregunta que se hace todo el mundo, qué tiene que ver el dólar con el pan? Si son productos, estimo yo, que la mayoría son nacionales. Claro, el pan, el trigo, vale lo que vale el dólar. Por ser un comodito. Exactamente. Entonces, ahora, lamentablemente la harina valía 850 pesos y nosotros ahora, el precio nuevo es 1300, 1350 pesos. Pero ¿qué? Nos cortaron la cartera de créditos. Entonces, usted llega el camión, baja y paga. Si no, todo lo que estamos vendiendo, que vendimos hasta ayer, toda esa harina que hemos vendido la hemos perdido. Porque tenemos que reponer esa harina. ¿Y cómo la reponemos la harina? Nosotros nos lamentamos mucho no aumentar el pan. Ahora, fíjese que nos sacan el IVA, pero la harina viene igual, viene al mismo precio, con 500 pesos más la bolsa. Y nosotros la volvemos a vender y volvemos a pagar IVA. Ahora, cuando ustedes compran la harina, ¿esa harina viene con o sin IVA? Viene con IVA. ¿Con IVA? Con IVA viene. Ahora, ustedes no pueden cobrar el IVA. Claro, pero se la van a tener por el cliente. Y el cliente... Entonces, ¿lo venden con IVA? Sí, ya viene enfatulado así. Pero está bien, la harina. Pero, digamos, ustedes el IVA habitualmente lo pagan también como impuesto. Exactamente. Bien. Ahora, ¿eso ustedes no quedan eximidos de eso? O no hay... A ver, una cosa es que me digan que no, y otra cosa es que no haya información todavía. No tenemos la información, todavía en sí no la tenemos. Inclusive yo tenía reunión en Capital Federal, en la Federación. El precio que pagamos nosotros, así tenemos que cobrarlo, con el aumento. El IVA o la IVA todavía no está fijo, todavía no salió, no hay ninguna orden. Nosotros, la Federación, cuando ya está para que nos descuente el IVA, nos mandan enseguida la información. Correcto. O sea, ustedes no tienen la información. Si supone que en los mercados, por lo menos en los supermercados, que están vendiendo productos sin IVA, lo deben haber recibido, pero ustedes no lo han recibido. Todavía no lo hemos recibido, y aparte se lo cobran igual. En Molino se lo cobra igual al IVA. José. Es así. Además, me imagino que la venta no debe estar... No, no, ha bajado un 30% la venta. Sí. Ahora, si aumenta el pan, van a vender menos. Y sí, pero si vos no lo aumentaste, fundí. Si vos no lo acompañás la inflación, cada vez ganan menos. Nosotros antes, por ejemplo, en 8 horas vos pagabas todas las cosas. Ahora elaboramos 17, 18 horas, estamos abiertos, y hay casa para pagar las cosas y quedás ahí nomás. ¿Cómo está...? Porque me imagino... Bueno, dice acá, dice Esther, es una vergüenza, el sábado ya me cobraron 100 pesos el kilo, dice Esther, claro, es mucho, digamos, muy difícil de poder pagar también, ¿no es cierto? Igual era a partir del lunes. No deberían el sábado haberle cobrado 100 pesos. Era a partir de hoy, era. Ajá. Yo hablé a partir de hoy, no sabiendo lo que va a pasar mañana. O sea, si sube el dólar otra vez, el Molino vuelve a subir la harina. Y si baja el dólar, porque el dólar llegó a estar más alto de lo que está hoy. Sí, pero si baja el dólar, que no baja la harina, nada ha bajado. Estamos un 30% a traer nosotros de eso. En Buenos Aires, el pan vale 120, 130 y 180 el kilo de pan. Y hoy nos autorizamos a 200 pesos el kilo. Si nosotros cobramos 150 pesos el kilo, tenemos que cerrar directamente. Correcto. Porque no hay venta, él dice el 30, pero casi el 40. No se vende lo que sea dulce. No podemos que nosotros, en sí, el pan la figuramos... Claro, la diferencia la hacen por ahí con las facturas, con los postres, con las masitas. Pero ahora no hay venta, porque no es que no se venda, o usted no quiera comprar. No puede comprar porque no le da el bolsillo. Y no hay aumento, no hay aumento, no hay aumento. Y bueno, y seguimos ahí atrasados los insumos, porque usted dice la harina. Pero todo lo demás, la luz, el gas, las cargas sociales, y la manteca, la margarina, aumentó 400 pesos más la caja, y no le dice, aumentó, 400 pesos más. Si no, no se la baja la harina. Pero aumenta y ya está, no... Bueno, sí, en todos los rubros pasa... Sí, sí, sí. Usted ve el cigarrillo ayer, 15 pesos más por atado. Nosotros no alcanzamos a aumentar 15 pesos el pan. Y no nos alcanza, no podemos pagar... Yo tenía 3 empleados, voy a tener 2. Sí, una cosa es el cigarrillo y otra cosa es el pan. Claro, por eso no, no. Por eso el cigarrillo puede valer 1.000 pesos. Sí, es otro tema. ¿No es cierto? Pero nosotros dejamos un empleado en la calle. ¿Y sabe cuánto van a quedar en la calle? ¿Han cerrado panaderías acá en Tandil? Cuatro bien cerradas. Cuatro cerradas. Y hay muchos que estamos muy, muy complicados, pero muy complicados. Sí, que alquila, se le pone lo difícil. Muy difícil. Imagínense que los alquileres, algunas están alquiladas en kilos de pan y otras están alquiladas en 30, 35, 40.000 pesos. ¿Cómo los paga? ¿Qué diferencia, digamos, va a haber en el precio del pan en panaderías céntricas o de barrios? Lo dejamos que lo manejen ellos, porque nosotros damos un precio para más o menos que tenga referencia a ellos. Es lo que nos informa la federación a nosotros. Nosotros lo informamos después de acuerdo a cada uno. Yo tengo orden de a partir del lunes podría aumentar el pan a 100 pesos cuando allá vale 120, 130. Acá preguntan, yo no sé si esto es cierto, dicen, ¿cómo hacen otras panaderías para vender a 50 pesos el pan? ¿Hay panaderías que venden a 50 pesos? Sí, puede haber, sí, cómo no. Son las clandestinas, el problema que tenemos nosotros. Si trabaja en condiciones... ¿Regulares? Pago. Ni es regular la casa pagante. Y si sale 25 de costo, la harina nomás. Le tiene que agregar lúa, agua, sal, levadura. La mano de obra. La mano de obra. No te da. Si sale el de costo, el pan es 66 pesos. La federación lo dice. A todo el contador. Imagínense que hay muchos acá. No son clandestinas, dice. Bueno, pero no sé, por ahí danos algún ejemplo. Para poder hacer referencia aquí. Y después tenemos la calidad del pan también. La calidad del pan. Sí, también, sí. Por ejemplo, yo en un kilo de pan me entran 6 trinchas de pan. En un kilo de pan. Y en otras te entran 4 trinchas. Que es el pan más pesado. Claro, lo hacen pesado. Es la misma masa, pero es lo que pesa más. Pero yo le puedo asegurar que hay muchos que no tienen rehabilitación. Y usted va, y yo lo he comprobado junto con él, con la federación, que venimos a hacer una inspección. Que pronto, después de esto, va a venir la federación. Vamos a ver dónde, por qué venden más barato y qué es lo que lo pagan y que pagan. Acá dicen, una panadería chica está pagando por mes de gas casi 10 mil pesos. Dice, es una locura. Mucho trabajo y poca ganancia. Es cierto. Y otros dicen acá, no, dice, muy equivocado. No son clandestinas si el pan es muy bueno. Dice, otro mensaje, yo compro muy buen miñón a 50 pesos. Bueno, yo les voy leyendo un poco lo que va saliendo. Las panaderías que venden, el pan más barato son las que más venden. Bueno, esto es lo que yo decía. Los cigarrillos no interesan, es un vicio, pero el pan es producto de primera necesidad. Hay que hacer como antes. Dice, pan en casa. Dice, fácil, pero nadie quiere trabajar. Bueno, acá se terminaría también el negocio para los panaderos. No, eso es como hacer quinta, lo mismo. Yo hablé el viernes, estuve con Carola, y había un montón de panaderías por Colón. ¿Por qué habló con Carola antes que con nosotros? ¿Tiene alguna preferencia con Carola o qué? No, no, la aprecio mucho a Carola. No sé, me parece Carola acá y alguna preferencia en particular. No, usted sabe que a usted lo aprecio muchísimo. Y hablamos, le estaba diciendo, y sacaron todos los carteles de todos lados, que estaban a 55 dólares, los borraron a todos. Nosotros, porque miramos, andamos en la calle, miramos a los presos. Acá en Colón había paladerías, puso 50 pesos el kilopan, en otra cuadra, acá cerquita también. Se borraron todo. Acá dice, bueno, esto no sé si estará funcionando ahora, dice, pero en Rodríguez pasando de Uribur hay una sucursal y está a 50 pesos. Dice, y está habilitada. Bueno, no sé si lo habrá visto hoy el tema. Pero bueno, la cuestión es que ustedes están planteando que el PAN va a estar alrededor de 100 pesos, suponiendo, digamos, que puede variar un poco de acuerdo al barrio. Claro. Hay gente, por ejemplo, yo trabajo en familia, bueno, lo puedo abratar, yo no pago alquiler, pero hay gente que alquila y tiene empleado y lo tiene que cobrar. Bueno, y ahí qué diferencia en porcentaje hay, digamos, de alguien que alquila, alguien que no alquila, alguien que puede trabajar la familia, y otros que tengan que... ¿Qué margen hay? ¿Un 20%? Un poquito más puede tener. Poco más, 20, 30. Más cargas sociales y alquiler, sí. Claro, porque las cargas sociales son muy... Yo trabajo con mis hijos y, bueno, pero yo... Bueno, algo les tienen que pagar a los hijos. Es lógico, si tienen familia. Igual yo tengo que pagar a mis hijos. Tienen la sociedad, claro. Ellos tienen que vivir también, son los de él tan casado, los de él también. No es porque trabajo en familia, no les tengo que pagar. Sí, sí, claro, lo que por ahí se pueden ahorrar, temas cargas sociales y esas cuestiones. No, 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 porque no tengo en blanco. Ah, también tienen, ah, están como empleados. Sí, sí, sí. Pasa que este precio es momentáneo, nosotros no queremos aumentar, todos nos agarran a nosotros, que somos los culpables, que nos vamos... No, nosotros no somos... Nosotros nos juntamos 15 manaderos, que somos de la comisión, lo tratamos y la federación dice, bueno, esto larguen el don, esto no lo larguen. ¿Y qué pasa con lo que no es pan, lo que decíamos? Temas facturas, temas masas finas, postres... Eso está libre, nosotros no lo... No hay una regulación. Le podemos decir o informamos más o menos lo que se puede vender. Ajá. Pero una docena de factura, acá cerquita está 240, 200 pesos, 180, ese es el precio de la factura más o menos. En mi barrio está 150. Correcto. Pero... ¿Y cómo está la venta de ese tipo de productos? Muy poco. Muy poco. Sí. El 40% fácil, fácil, fácil menos. Porque la gente lo tiene. ¿Cuántas docenas de factura vendían promedio usted a costa por ahí en su panadería hace un año y cuánto vende ahora? ¿Y hace un año por día? Por día. Y por día vendía 40 docenas. ¿Y ahora? Y 25. Ajá. ¿Víctor, más o menos? No, yo vendía 80 docenas. Ajá. Usted sabe la medida... Estamos hablando ahí en la berlinesa. En la berlinesa. Y ahora se está vendiendo, como dice, 40, 35 docenas. Que nunca se cubre lo que es la boleta de luz y el gas. ¿Cómo viene eso? Bueno, acá había alguien que planteaba eso. Seguramente hay una panadería. Es una panadería chica, 10.000 pesos de gas. Hoy, con los hornos eléctricos, se ha bajado el consumo del gas, pero de haber subido el tema de... No, porque trabajan los dos simultáneos. Ah, con los dos. Claro, de gas y... Gas y electricidad. Aparte tiene la luz adentro para trabajar con corriente. Correcto. Y le ha venido barato, de 10.000 pesos de luz y de gas. De gas. De gas. De gas ha venido 18... En mi casa ha venido 18, 20.000 pesos. A otros le ha llegado 35.000. Yo tengo la panadería, la camela favorita, 38.000 pesos de gas. Y aparte la luz, 40, 45.000 pesos. Llegó a pagar 48.000 pesos el mes pasado. Correcto. ¿Cómo lo saca usted de la mercadería? Perspectivas, ¿cómo vienen las perspectivas? Esperamos el martes. Esperemos el martes, mañana. El martes, mañana. O sea que dependen del dólar por el... Exacto. Por la harina, que es un commodity, y por eso se va acomodando también. Sí, el tema es la entrega que no estaban entregando, ¿viste? Como no tenían un precio... Esperando precio. Claro. Estaban esperando cómo cerraba el dólar el viernes para tener el precio final. Y lo que te entregan, pero bajaste, que tenía que comprar 5 o 6 bolsas, te las pago la semana que viene y todo. Correcto. Eso se cortó. Bueno, como buenos panaderos que son acá, Víctor y José, no sé de quiénes son, pero nos trajeron unas donas espectaculares. Son de Víctor. Con unos alfajores de maicena impresionantes, ¿eh? Sí, sí, es una atención que siempre hacemos nosotros a ustedes. Ahí los chicos en el control le están haciendo dos. Ahora yo se los cobro cuando me voy. Pase, pase por ahí, pase por ahí. Chicos, tengan en cuenta que ha aumentado. O sea que yo estaba ilusionado y íbamos a pagar un poco menos por el tema de la quita del IVA, pero por ahora no tienen ninguna novedad. No, no, no. No cobran igual el IVA de nosotros. Ojalá. En todos los cobran el IVA. En la manteca, en la bolsita, en la levadura, todo viene con IVA. Y todo lo tenemos que pagar. Y esa materia la usamos nosotros. Así que, por eso estamos... No queremos aumentar el PAM, pero lamentablemente lo llevan a esto. La gente que dice que nosotros somos los que aumentamos, no, no somos. Usted mire los canales y van a decir, hasta 200 pesos el PAM. Gracias a Dios nosotros podemos dejar más o menos acá en Tandil a 100 pesos. Qué barato. Víctor, José, muchísimas gracias. No, todo lo contrario y estamos a disposición. Y yo quiero agradecer a toda la clientela que siempre nos apoya. Y a mi familia, principalmente. Y nosotros, bueno, mis empleados, mi familia, mi señora, todo. Pero no queremos aumentar nosotros. Muchísimas gracias. Porque cada vez tenemos menos venta. Gracias a los dos. Gracias, Víctor. Gracias por la nota. Muchas gracias, José.